Del 22 al 26 de abril se llevará a cabo la segunda edición de Talentland 2019, evento de innovación organizado por Talent Network que reúne a estudiantes, profesionistas, académicos, startups e inversionistas para encontrar las soluciones correctas a los problemas actuales. Talent Network es básicamente el equipo que realiza las iniciativas como Jalisco Talentland. En Talent Network tenemos como misión buscar, detectar, acompañar y vincular al talento en México. Detectarlo a través de diferentes competencias, diferentes aliados del ecosistema, comunidades, universidades, etc. Vincularlo con quien lo necesite, con incubadoras, con aceleradoras, con gobierno, con empresas y darle un acompañamiento. Es una iniciativa que nace en México, es un proyecto 100% mexicano. Las personas que estamos involucradas, básicamente todos estamos entre Ciudad de México y Guadalajara. Es un equipo joven, un equipo creativo muy importante y que me siento muy orgulloso de encabezar. El evento ofrece a los más de 30,000 asistentes una programación que supera las 1,700 horas de contenido, repartidas en 18 escenarios donde los participantes podrán explotar todo su talento. Los participantes que acuden a Talentland, bueno, una persona si le interesa adquirir su entrada puede entrar www.talent-land.mx y adquiere su entrada. También hay oportunidad de ir becado, ir becado por los diferentes aliados que hacen posible que este evento se efectúe. Pero nosotros también internamente, también hay una dirección de ecosistema de talento. Becamos a cerca de 10,000 chicos de todo México. Ya una vez dentro del evento, pues ya los chicos pueden estar buscando acerca de, si quieren ir a algún taller, si quieren acercarse a alguna conferencia, si quieren obtener información en particular de alguna empresa o alguna aceleradora, incubadora. O sea, si les interesa buscar vacantes, porque también ahí las concentramos. Si les interesa también saber, bueno, ahorita me encuentro aquí, pero estoy viendo que las vacantes están acá, ¿no? Entonces, pues también sirve para que ellos tengan visibilización del camino que tienen que continuar para prepararse y llegar al punto donde pueden integrarse acorde a las demandas del mercado. Con información de Caroline González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.